Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar ejercicios en casa para la zona media, así que vamos a exigirnos entreno en casa y ya lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hemos terminado estos cuatro ejercicios con balón. No ha sido nada fácil, lo hemos intentado una y otra vez. Espero también se esfuercen en sus casas, esto es para ustedes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!